Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías, mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que en mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante